Acompáñame a hacer esta blusa, es la prueba final de live que vamos a tener el viernes en donde te voy a enseñar a hacer esta blusa. Y ya con todas las piezas cortadas lo primero que vamos a hacer es una pinza, trasladé todas las pinzas a una sola para que fuera en el costado. Después en el cuellito le vamos a poner bies solo a la parte delantera, de esta manera es súper fácil. Y luego vamos a coser la parte de los hombros, te va a sobrar un poquito en la parte trasera por el cruce que vamos a hacer. A las mangas las vamos a fruncir un poquito, te voy a enseñar a hacerlo para que queden de la medida, simplemente con una puntada recta vas jalando los hilitos hasta que te quede así. Lo acomodas tal cual fuera cualquier manga, primero la mitad, después las orillas y luego un intermedio. Pasas una costurada recta y después ya si quieres con over o con un zig zag y después cerramos costados. No hombre chica, esta blusa la hice especial para el 14 de febrero. Después ponemos los ojillos, creo que me faltaron más piezas porque fue la prueba, la primera le puse un chorro y a esta le puse bien poquitas, por eso se llega a abrir en la parte de la espalda. Pero se ponen de una manera súper fácil y quedan bien lindas. Después pasamos a hacer la bastilla y para cerrar la parte de la manguita le puse como si fuera un puñito, igual fruncí la parte de abajo y simplemente puse el puñito aquí. Ponemos el listón, puede ser de la misma tela o de otro color. ¡Ven a ver qué bonito se ve! Y si quieres aprender a hacer esta blusa chica tienes que estar en el live de mañana. Será por TikTok y Facebook. El patrón te cuesta 50 pesitos si tienes tu clase gratis. Puedes preguntarme y vamos paso a paso con chismecito. Así que prepárate para este 14 de febrero. Ahorita no porque hace mucho frío, pero para el 14 de febrero imagínate esta blusa. ¡No hombre cállate, patío para vender! Y si quieres el patrón, escribe la palabra blusa. ¡Nos vemos! ¡Adiós!